Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo un día más a nuestro canal. Si no nos conocéis, es la primera vez que llegáis a este canal. Yo soy Lidia. Yo soy Davi. Y el de Davi, bueno, pues juntos somos una pareja que ya lleva seis años juntos. Y bueno, pues hace tiempo decidimos formar una familia. Y como habréis visto en el título, hoy os vamos a contar pues la experiencia que hemos tenido, ¿no? Esta mala experiencia que, bueno, muchos ya conocéis porque nos habéis preguntado por las redes sociales, os hemos contado un poquito. Y bueno, hice un pequeño vídeo hace poco contando qué es lo que nos había pasado. Pero bueno, creemos que necesitamos contaros la experiencia. Para nosotros mismos, para sacarnos nosotros afuera. Y porque, bueno, os consideramos parte de nuestra familia y pensamos que tenéis derecho a saberlo, ¿no? Y bueno, estamos preparados hoy para contarlo. Hace exactamente nada más que una semana. Hoy quizás algunos penséis que es muy pronto. Nosotros estamos bien, estamos tranquilos y os vamos a contar todo lo que ha pasado tal y como ha pasado. Bueno, pues hace ni cosa de un mes estábamos aquí sentados en este sillón contando la historia y la buena noticia de que estaba embarazada, de que estábamos esperando un bebé. Y estábamos contando la primera semana o el primer mes de embarazo, cómo lo habíamos vivido y tal. Sí es verdad que el embarazo no empezó muy bien, ¿no? Porque bueno, ya empecé manchando un poquito, cogí una gripe y resfriado, que ahora os contaré un poquito. Y bueno, tenía unos ciertos dolores y tal, que bueno, que eso ya todo lo conté en el vídeo ese del primer mes de embarazo. Así que bueno, ya nos hacía estar un poquito intranquilos, ¿no? Aunque nos decían que siempre que todo estaba bien. Pero siempre te queda cierta duda, ¿no? De si va bien o si no. También dimos la noticia muy pronto a todos vosotros porque pensamos que, bueno, algunas personas diréis, tenéis que haber esperado los tres meses, que tal y cual. Pero nosotros estábamos muy contentos, es una noticia que estábamos deseando compartir. En cuanto pudimos compartirlo, lo hicimos. Y no nos arrepentimos, la verdad, porque bueno, ha sucedido así, ha pasado así. Pero también podía haber sido un embarazo normal y no estaríamos contando esto que estábamos contando hoy. Y yo creo que, bueno, que en nuestros vídeos siempre predomina la sinceridad, la vida real. Y que esto también es una cosa que le puede pasar a cualquiera. Y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues para mí todo empieza el día 2, ¿no? De enero, que es la primera vez que yo acudo a urgencia. Acudo porque tengo fiebre, mucha tos, mucha mucosidad, me encuentro muy mal, por un malestar general, de un resfriado. Y bueno, como estoy embarazada, pues decido acudir a urgencia porque ya sabemos que no hay que medicarse, ¿no? Automedicarse y más estando embarazada. Bueno, les comento que he manchado un poquito marrón y tal en el salvaería. En principio me comentan que no hay problema, que no pasa nada. Y como os contamos el mes pasado, ven en la ecografía, que bueno, lo único que pasa es que en mi fecha de la última regla, que es lo que ellos utilizan para pronosticar tu fecha probable de parto, hasta que te hacen la primera ecografía, que con la ecografía no corresponde las semanas de gestación, que esto es de un poquito menos. Bueno, en principio me dicen que todo está bien, me mandan a casa. ¿Y qué me mandan? A ver. Ah, me hacen, bueno, pues le he sudado las pruebas estas para saber si era la gripe o no. Me mandan una medicación. Y la medicación y paracetamol. Unas pastillas, porque bueno, ellos saben que se pueden usar en embarazo. Y paracetamol. Paracetamol. Me tomo los cinco días ese medicamento. Si es verdad que no me llegaron a llamar, ellos me dijeron, te llamaremos si ha dado el positivo o negativo el lobo de la gripe. Luego nos enteramos a posteriori cuando fuimos que había dado negativo, que no era la gripe, que era un simple resfriado, pues que se había complicado un poquito más. Bueno, esa es la primera vez que nosotros acudimos a urgencias, que nos dicen que todo está bien. Y bueno, pues que empiezo el embarazo con un resfriado. Al poco tiempo tengo cita con la matrona, que bueno, me hace la cartilla de embarazo. Rellenamos todo lo que con la cartilla de embarazo, me hacen todas las preguntas, que tal y cual. Le comento lo de que me dijeron que la semana de digestación no corresponde con la última regla, que es un poquito más pequeño. Todo ella rellenamos esto, me da las citas para análisis de sangre, análisis de orina, la primera ecografía que hubiera sido el 23 de febrero. Y nada, pues me voy a casa. El día 17 de enero tenemos que acudir de nuevo a urgencias, porque el paracetamol no me baja la fiebre y llego a tener 39,6 de fiebre. Incluso pensamos que el termómetro está mal y cogemos otro, pero sigue diciendo que la fiebre está así. Con el paracetamol solo duro sin fiebre una hora. Y bueno, pues decidimos acudir de nuevo a urgencias. Perdonad estos cambios de luz, pero bueno, estamos utilizando la luz de la ventana y entrar ahí. Sí, acá el son, así va y viene. Sí, acá y viene. Bueno, nos dicen que el resultado del exodo que nos hicieron de gripe era negativo, ahí es cuando nos enteramos. Por parte nos alegramos, porque una gripe siempre es mucho más grave que un resfriado normal. Ahí mismo estaría de 7 semanas más 4 según la fecha de la última regla, pero para ello la ecografía estoy de 6 más 2, es decir, estaría de una semanita menos. Me dicen que el embrión tiene latido normal y que todo está bien, que bueno, que ellos no ven restos de sangre ni nada, porque bueno, la ecografía siempre me la hacen vaginales, ya que es muy pequeñito, y que al decir que mancha, siempre prefieren hacértelo por abajo para sacarte una muestrecita, a ver si está sangrando mucho o no, no, para ello valorar. Bueno, pues en este momento deciden que necesito tomar nolotil, que intercale nolotil con paracetamol cada 4 horas, que es un simple resfriado. Y nada, en ese momento cuando fui, pues tenía 38 de fiebre allí. Y nada, que si después de 3 días sigo con fiebre y tal, que vuelva. Pero que todo está bien. Eso fue el 17 de enero. En ese momento yo ya estaba tomando antibiótico, porque un día antes la doctora me mandó antibiótico, porque ya se me había ido lo que era el pecho, no podía respirar ni nada, y me mandamos sicilina de un gramo, que según los médicos, se puede tomar en el embarazo y no hay ningún problema. Y que tengo que tomarlo durante 5 días. En urgencias, cuando voy, me vuelven a repetir que sí, que no hay problema, que tome el antibiótico con paracetamol y nolotil. Si es verdad que contándolo suena a mucha medicación, pues para un embarazado de un primer trimestre, pero bueno, los que entienden son ellos. Y seguimos las pautas que ellos nos dicen. Al día siguiente mancho un poquito. Esta vez ya un poquito más rojo, un poquito más... Pero bueno, se para, no es una mancha nada más al limpiarme. No llego a manchar ni siquiera el salvailín ni nada. Pero ese día, el día 21 domingo, que es el que os vamos a contar, que fue cuando sucedió todo, decidimos salir un poco a que me dé el aire, ya que llevo desde el día 2 encerrada en casa, sin salir a penas, por el resfriado y tal. Decidimos salir, salimos a dar una vuelta a un centro comercial. Y bueno, pues cuando voy al baño noto que tengo un poquito de sangre, empezamos a asustarlo un poquito. Pero bueno, como ya tantas veces había de urgencia, habían dicho que todo estaba bien, el día que fui manchando me dijeron que no había restos de sangre, pues claro, a veces piensan, dicen, madre mía, sería una pisa, ¿cómo voy a ir otra vez? Bueno, al llegar a casa, voy al baño, me limpio y ya es bastante más sangre. No llega a ser tampoco una regla normal, pero sí es verdad que era muy roja y había unos cuantos, un cogenocito pequeño y bueno, pues ya decidimos que tenemos que ir, que si nos llaman pesados, pues que más vale curar, prevenir que curar y nos vamos por urgencia. Ese fue el día 21. Vamos a las 6.20 de la tarde, entro yo a la consulta, porque claro, en urgencia no le dejan pasar a él en ningún momento, nunca, las veces que vamos siempre paso sola, esta vez vuelvo a pasar sola, les cuento todo, allí había un montón de médicos, bueno, pues me revisan, como siempre me hacen una biografía vaginal y me dicen que efectivamente tengo un poquito de sangre, que me dicen que no es mucho, la doctora me toca la tome, vemos que siento un poquito de dolor en la parte de baja izquierda y bueno, pues dicen que vamos a hacer la ecografía. Empiezo a hacerme la ecografía una muchacha, una doctora y bueno, pues yo veo que su cara me está diciendo algo, pero que no me lo va a decir. Tarda mucho, esa doctora llama a otro doctor, ese doctor me vuelve a hacer la ecografía y siempre que había ido me decían, mientras me hacía la ecografía, que todo estaba bien, que me vistiera y que todo estaba bien. Y bueno, en ese momento no me dijeron nada, simplemente me dijeron que me vistiera y que ahora hablábamos. Ahí yo ya lo entendí todo, entendí que algo no iba bien, así que bueno, me vestí, me fui a donde estaban ellos sentados y bueno, pues llegó el momento de darme la noticia. Sí, es verdad que para ellos es muy difícil dar la noticia porque nunca sabes cómo puedes darla, ¿no? Porque es una mala noticia, ¿no? Al fin y al cabo. Pienso que quizá a lo mejor, no sé, la forma no fue quizá la correcta, no por nada, sino porque en ese momento no va a parecer correcto ninguna forma de la que me lo diga, ¿no? Que yo creo que ellos actuaron bien como tenían que hacerlo, ¿no? Pero claro, empezaron preguntándome que si las otras veces que había venido estaba todo bien, que si el embrión siempre había tenido latido, en total le dije que sí, que a mí nunca me había dicho nada y bueno, pues me dijo, pues ya no tiene latido, el embrión no tiene latido. Bueno, pues en ese momento yo me vengo abajo, ya llaman a David, se lo dicen a él también y bueno, pues aquí ya comienza toda una fase de una semana muy dura que hemos vivido, sobre todo para mí físicamente, pero emocionalmente para los dos y bueno, pues me dan a elegir entre dos opciones, me dicen que tenemos la opción de que me metan en quirófano para hacerme un legrado, un raspado, como vosotros lo llaméis, pero me comentan que el embrión era muy pequeñito, que apenas tenía seis semanas y que bueno, pues que haya inconveniente es mejor mandar mi medicación para la casa y que en la casa se produzca lo que es el aborto. ¿Por qué deciden hacer esto? Porque era un aborto retenido. Un aborto retenido quiere decir que, bueno, pues que el cuerpo no se ha enterado de que el embrión ya no tiene vida y no lo expulsa por sí solo, necesita o bien ayuda de un legrado o bien ayuda de medicación. Todo esto que os estoy contando del aborto retenido yo me entero porque en casa busco qué significa aborto retenido en internet, no porque ellos me lo explicaron. Incluso la vez de antes que fuimos ellos no me dijeron ni que el embrión tenía latido ni de cuántas semanas estaba ni nada. Lo vi luego yo en el informe. Por eso os digo que hay un poquito de desinformación. Yo entiendo que hay urgencia, pero como tú vas por una urgencia es el momento en el que ellos te den un poquito más de tranquilidad y te expliquen un poquito. Pero bueno, la verdad es que no son... En ese aspecto son un poquito cortos a la hora de dar información, sobre todo porque no te enseñan ni siquiera la pantalla, así que no lo llegas a ver. Yo quiero irme cuanto antes a casa, lo de pasar por el quirófano en mi cabeza suena como muy fuerte, como que no me va a apetecer, como que me voy a tener que quedar allí ingresada. Así que bueno, pues decido que me voy a llevar el tratamiento a casa. Ellos me dan CITOTEC, que se llama, y me tengo que insertar yo en la vagina cuatro comprimidos a la mañana siguiente y a la otra, otros cuatro comprimidos, que empezaría a sangrar, que tendría dolores, que 30 minutos antes tendría que tomarme un analgésico para que no me doliera tanto y bueno, pues que empezaría a sangrar y empezaría a expulsar. Empezaría lo que es la fase del aborto, ¿no? Bueno, pues nada, estamos devastados, estamos muy mal, llamamos a los familiares más cercanos para darle la noticia, para sentirnos un poquito más arropados. Llegamos a casa y bueno, pues en una de estas toques que tengo muy fuertes, ¿no?, del resfriado, siento como que expulso algo, por decirlo así. Lo siento, quizás tenéis cuenta, pero quiero contarlo tal y como ha sucedido, ¿no?, porque me parece que debe ser así. Así que voy al baño y vuelvo a sentir otro expulsivo, ¿no?, muy fuerte, empiezo a sangrar mucho, todo esto sin ninguna medicación ni nada, nada más venir de urgencia. Empiezo a expulsar mucha sangre, mucha sangre y tal. Total, que llamamos al sistema de urgencia para preguntar si ya era necesario todavía ponerme las pastillas porque yo ya había empezado a sangrar por sí sola, ¿no? Se supone que el aborto había comenzado. ¿Llama a David? Llamé y se puso una musca, bueno, después de... por lo menos 6, 7 minutos me coge una musca al teléfono y le explico lo que pasa, que si pregunto si le puedo poner la pastilla, si se tiene que poner Lidia a la pastilla, empieza a sangrar por sí sola y nada. Y me dicen que sí, que no hay ningún problema y que se las ponga. Y me las tengo que poner porque para limpiarme bien por dentro, pues me las tengo que poner. Bueno, para mañana siguiente, pues, bueno, toda esa noche, pues, salgrando bastante y, bueno, para la mañana siguiente, pues, bueno, con ayuda de David, pues me pongo las pastillas, las cuatro primeras, me tomo el analgésico para no sentir mucho dolor, pero, bueno, es imposible no sentir algún otro dolor, me daba unos dolores de vez en cuando muy fuertes. Me tiro toda la mañana en cama porque, bueno, pues eso hace efecto a partir de las cuatro horas, cuatro, cinco, seis, más o menos. A partir de ese día, toda mi vida ha sido cama, cama y cama, cama, baño, cama y baño y come, ¿no? De vez en cuando que comí algo porque se me quitó el apetito, también, pues el ánimo muy bajo, ¿no? Como en lo normal porque aparte de sufrir esa pérdida, tienes que lidiar con todo ese esfuerzo físico que tiene tu cuerpo, todos esos cambios que estás sintiendo, que estás sintiendo como algo que tú querías mucho, se va y, bueno, pues con el dolor, con el sangrado, etc. A la otra mañana siguiente volvemos a repetir el tratamiento, las cuatro pastillas y tal y, bueno, pues voy sangrando y voy sangrando. Ellos me dijeron que tenía que volver el día 27, es decir, ayer, para una revisión ecográfica para ver si estaba bien limpia, estaba todo bien y, bueno, pues ayer fuimos a la revisión y, bueno, tengo el otro informe por aquí. En este informe ya pone aborto completo con tratamiento. Me dicen, de todas formas, que siga habiendo un poquito de restos. En la pantalla se ve así porque esta vez el médico me pregunta que si le parece bien verlo, le digo que sí, pero que en verdad es muy poquito y que eso pues saldrá poco, que no hará falta medicación ni nada y que saldrá poquito a poco. Nos comentan también que, bueno, que si deseamos buscar de nuevo un embarazo que no es necesario que esperemos ni nada porque siempre es conveniente esperar hasta la próxima regla para que el cuerpo, pues bueno, esté ya un poquito estabilizado, ¿no? Esté seguro de que esté todo limpio. Me comentaron que si sentía mucho dolor, que no se quitaba con el analgésico y tal, que volviera o si sangraba ya otra vez como al principio y que, bueno, pues que duraría unos dos o tres días como mucho de nuevo el sangrado para expulsarlo ya todo y quedar limpio. Me recogieron una muestra de la sangre, de lo que estaba sangrando para estudiarlo y me dijeron que en un mes o así más o menos pues mi doctora tendrá en su ordenador el informe que, bueno, que todo estará bien, que no me preocupe. Es verdad que estaba el médico justo que me había tocado el día que pasó me preguntan qué tal estoy y, bueno, les comento que ya estoy mejor y tal. Me comentan que el ovario está todo normal. Me dicen también tanto el día que pasó el aborto como ayer me lo volvieron a recordar que, bueno, pues esto ha sido una cosa que suele dar, que el 15% de las mujeres embarazadas suele pasar, que hay muchas personas que ni se enteran porque simplemente les viene una regla normal y, bueno, pues que luego pasa en estos casos como me pasó a mí que no es por culpa de la medicación, que no es por culpa del resfriado, que no es por culpa de nada, aunque, bueno, siempre pensamos, ¿no? Yo he pensado que todo eso también ha podido influir porque en el primer trimestre tomar tanta medicación pues seguramente algo ha podido influir. No lo sabemos, bueno, ellos dijeron que no, que no afecta nada, que no ha sido nada, que ha sido algo natural. ¿Cómo lo encontramos ahora mismo? Yo ya estoy mejor, sigo ensagrando un poquito como he contado, supongo que terminará y remitirá en unos días y, bueno, ¿ha sido duro? Sí. ¿Lo hemos pasado mal? Sí. Pero, bueno, somos jóvenes, sabemos que aquí no se ha acabado el mundo, que esto le pasa a muchas personas, que, bueno, pues que esta vez no ha tocado vivirlo a nosotros. He perdido unos 5 kilos en toda esta semana, bueno, pues de no comer, de estar un poquito más débil, la verdad es que no me apetecía nada comer, ya me está volviendo la gana. Y, bueno, pues nada, en definitiva, esa ha sido nuestra experiencia, así es como la hemos vivido nosotros. Desde aquí quiero agradecer a todo el mundo porque, la verdad, habéis estado muy pendientes de nosotros, sobre todo en las redes sociales, mandándonos mensajes privados, preguntándonos continuamente, los comentarios que hemos recibido, de apoyo, de todo. Sí es verdad que en el vídeo donde, bueno, pues el pequeño vídeo donde comento lo del aborto, he visto que hay dos no me gustas, la verdad, no sé a qué cierta persona normal de este mundo le puede no gustar que una persona esté dando una noticia de un aborto, pero bueno, supongo o quiero pensar mirándolo por otro lado porque, claro, que no, que no te gusta porque es doloroso. Quiero pensarlo así, sino, bueno, esa persona que la haya dado no me gusta, está en todo su derecho también. Y, bueno, pues nada, eso agradeceros muchísimo todo lo que había estado con nosotros. La gran pregunta que seguramente os estaréis haciendo, lo vamos a intentar otra vez, vamos a ir en busca otra vez de un bebé. Yo me lo he pensado bastante, no por nada, sino porque uno pues tiene miedo, tiene miedo de que te pase otra vez, de que algo no vaya bien. Yo soy una persona que le da mucha vuelta a la cabeza, que piensa mucho y, bueno, ¿en qué punto estamos? Porque yo no lo sé. Bueno, dijimos que íbamos a esperar un poquito, una semana. Bueno, a ver, si hay que esperar con lo que nos has dicho, eso sí. Y hasta luego, si Dios quiere, pues lo volveremos a intentar. ¿Qué quiere decir? Si Dios quiere, lo volveremos a intentar. ¿Por qué? Y si no quiere Dios, tendremos que querer nosotros. ¿Qué es la que me dio? ¿Tendremos que querer nosotros? Es de la final que hemos decidido. Que sí. Bueno, pues hemos decidido que sí, que lo vamos a... Que sí, que lo vamos a volver a intentar de nuevo. Que, bueno, pues es que no podemos perder la esperanza por esto que no haya pasado tampoco. Hay que ser positivos. Hay que ser positivos y no nos podemos venir abajo. Que, por lo que fuese, tampoco fuera bien o lo que sea. Pues, bueno, si es verdad que es duro yo por la parte de esta físicamente no me gustaría que volviera a pasar otra vez. Pero, bueno, de todo se sale. Hay que ser fuerte, hay que ser positivos. Somos jóvenes y, bueno, pues lo volveremos a intentar. Si es verdad, pues que con toda la ilusión de cómo dimos la noticia a toda la familia, a todo lo que preparamos con tanta ilusión, que viene un poquito abajo, ¿no? Y a mí, por una parte, se me quita la gana de luego tener que dar la noticia de nuevo y preparar todo y tal, Lo que pasa es que ya nos daremos la noticia tan pronto. Sí, entonces... Ya la daremos cuando esté todo más avanzado. Sí. Bueno, nosotros, bueno, ya sabéis que sí, que vamos a buscarlo, pero sí es verdad que a lo mejor esperamos un poquito. No lo sabemos. Igual que esta vez hemos dado la noticia pronto porque lo sentíamos así, pues puede que la próxima vez también o no, según cómo nos sintamos nosotros y según las ganas que tengamos. si es verdad que te duele más cuando todo el mundo ya lo sabe, cuando el momento muy feliz de dar la noticia, pero luego está el momento agrio de tener que decir ya no, ¿no? Ya no hay nada o ya no está. Entonces, bueno, pues no sabemos en ese momento qué es lo que nos llamará a hacer, si sentiremos que sí lo tendremos que decir o si sentiremos que no. Bueno, no lo sabemos la verdad en este momento. El doctor me dijo que bueno, pues que siguiera tomando el ácido fólico. No voy a tomar el diodofol ese que me mandaron en la consulta porque bueno, me parece que el gestajín es mucho más completo y voy a tomar el gestajín. Tanto en la preconcepción como hice esta vez que buscamos el embarazo, tanto como luego una vez que consigamos el embarazo voy a tomar esa porque bueno, lo hemos decidido así y es la que voy a tomar. Y bueno, pues nada, que simplemente os queríamos contar eso. Os sentimos muy cercanos y la verdad es que siempre os preocupáis por nosotros, por cómo estamos, por lo que nos pasa. Habéis sentido alegría en el momento que os llevo la noticia, habéis sentido tristeza en el momento de la otra noticia. Es que me tengo una emoción un poquito. Y... choca, ¿no? ¿Ves? Como gente, ¿no? Que a priori así, ¿no? No te conoce personalmente, se preocupa, te escribe, te aconseja y sufre contigo, se alegra, y no sé, la verdad es que desde que empecé en este mundo de YouTube nos hemos llevado mucha alegría, hemos conocido a mucha gente, no sé, estamos muy contentos de la gente que nos rodea tan buena. lo que nos estáis dando de todo. Y con tanto sentimiento. Y no lloro de pena, sino de alegría, de ver la fuerza que me habéis dado, porque se te viene el mundo abajo, ¿no? Cuando te enteras de la noticia, y el ver tanto apoyo y tan, no sé, la verdad, te ayuda y a mí me ha ayudado mucho a poder estar hoy aquí sentado, a poder contaros todo esto. Parte de todo eso, parte de toda la culpa la tenemos nosotros de que nosotros estemos ahora mejor porque hemos recibido muchísimos comentarios, muchísimos mensajes, apoyándonos, dándonos mucho ánimo y la verdad estamos muy orgullosos de teneros ahí, ¿no? Si es verdad que te pones a hablar y hay una cámara, pero en el momento en que subes bien y te empiezan a llegar comentarios, te empiezan a llegar gente bonita que, que, que no sé, que quiere cosas bonitas para nosotros y eso nos hace muy felices. Y bueno, como veis, sigo resfriada, espero que en este tiempo que vamos a esperar, ¿no? para que mi cuerpo se sitúe y se ponga bien, me ponga bien, se me quita esta tos, se me quita este resfriado porque eso sí, lo primordial que quiero para volver a buscar el embarazo es estar sana y no tener este resfriado ni tener que medicarme en ningún momento. No por nada sino por prevenir también, ¿no? Y bueno, pues nada, porque lo que hemos dicho es que muchísimas gracias. Que esperamos que sigáis con nosotros mucho tiempo más, que sigáis ahora en esta nueva etapa de nuevo que comenzamos otra vez la búsqueda y todo lo que eso conlleva. Que bueno, que tengo algunos cuantos blogs enseñando algunas canastillas que me han omitado y tal, que bueno, que seguramente lo publicaré también porque ahora mismo esto no me hace daño, no me duele porque es una etapa que hemos pasado y bueno, también he estado subiendo los vídeos que ya teníamos programados que os ha gustado mucho, he tenido una buena cogida y lo he hecho porque vosotros me lo habéis pedido y yo también tenía muchas ganas de que vierais esos vídeos. El lunes veréis el vídeo de las reacciones de todos los familiares, el de las noticias y por miércoles o el viernes tendréis este vídeo. Así que por nada, pues aquí ya nos vamos a despedir y muchísimas gracias. De nuevo, no me voy a cansar de daros las gracias y que nos vemos en el próximo vídeo que aquí cerramos esta etapa, ya todo esto queda atrás y empezamos de nuevo a tirar para adelante. Así que venga, un besito y muchísimas gracias. Adiós. Es que me emociono, porque hay mucha gente. ¡Ay, qué pena, madre! Que está malito. ¡Ay, che, es que está muy malito, eh! No, ya está más bueno. Ya está más bueno. ¡Qué chile! ¡Mira que está más bueno! ¡Qué bueno que se resfrió también! Pero ya está mejorcito porque le pincharon, ¿verdad? Sí, le pincharon ahí. Y le estamos dando en su pantillilla. ¡Ay! ¡Qué más bueno! ¡Qué lástima! ¡Cómo ha sufrido con nosotros todos los días! No se separaba de mí. Cómo lo sentía, ¿eh? ¿Eh? ¡Es muy guapo! Cómo empatizan los animales con sus dueños. Y me está haciendo daño las rodillas. ¡Humans have taken advantage of each other and of the earth! And now as our brains begin to evolve I wonder if we will all realize what this is worth when we solve the equation of birth. I say yes, it only makes sense beyond cents and dollars. Back to the beat makers and potters. Back to the origins of our fathers and freedoms. Not least...